Bueno, muy bien, 13.35 en toda la República Argentina y es momento de seguir charlando con otro de nuestros invitados, el invitado del día de la fecha, es un empresario, tiene un comercio y hay un montón de realidades que vive seguramente como cualquiera de ustedes, además es un amigo así que vamos a poder charlar con él de un montón de otras cosas. Estoy hablando de Sebastián Vera, seguramente usted lo conoce por London Travel, una empresa de las más importantes del mundo en lo que con respecto al turismo y él está aquí con nosotros para poder charlar. Seba, te mando un abrazo desde a la distancia y gracias por ser parte del show. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Ramiro. Buen día a todos los que están mirando el programa, escuchando. Bien, acá estamos tratando de aprender a vivir de esta manera que nos ha tocado ahora. Vos ahora, claro, contame un poco tu día a día ahora, ¿estás viviendo con tu hijo? Sí, estoy viviendo con Juan Francisco que tiene 17 años, estamos los dos conviviendo acá y bueno, lo importante también que puedo seguir trabajando desde mi casa, que era una de las cosas que ha afectado mucho todo esto del COVID, así que bueno, por intermedio de una puerta puedo ingresar a mi oficina que la tengo en la parte delantera de mi casa, así que eso me permite poder seguir con la tarea laboral. Seba, vos sabés que cuando nosotros ayer informamos, compartimos que ibas a estar en el programa, hubo gente que me mandó mensajes que tienen que ver con qué pasa con los viajes programados para fechas más adelante. Fue como la pregunta más repetida esa y aprovecho como para arrancar con esas, después andaremos por otros lugares, pero que me cuentes un poco la realidad que te está tocando vivir a vos, porque las empresas de turismo hoy tienen un asterisco, como muchos otros rubros. Y la pregunta que por ahí me mandaron varios es, ¿qué pasa con los que tenemos viajes para septiembre, octubre, noviembre? Seguimos pagando, pero ¿qué va a pasar? Bueno, era un poco la pregunta que se repetía. Sí, la verdad que es algo importante para nosotros, porque en realidad es la clave del éxito, ¿no? Que el pasajero compre un viaje y después lo realice y vuelva, y eso es lo que a nosotros nos termina el negocio, de cerrar. Nosotros somos una empresa que prácticamente vendemos verano, ¿viste? Vendemos calor, nuestro servicio a diferencia de otras empresas que quizás, sobre todo en la parte estudiantil, pueden, ya empiezan ahora en vacaciones de julio con servicios para Bariloche. Nosotros somos una empresa que no vendemos bariloche, entonces eso nos permite tener un margen más de espera y con más fe de poder esperar hasta fin de año a ver cómo repercuta todo esto, ¿no? Nosotros somos una empresa que trabajamos mucho con ingresados. En la temporada de fines de noviembre, principios de diciembre, nuestro viaje clave y puntual es el viaje en crucero, ya hace 10 años que lo estamos haciendo, que las fechas de salida son a partir del 9, el 8 de diciembre, o sea que todavía tenemos brecha muy larga como para esperar y aguantar que esto evolucione y podamos realizarlo, ¿no? Recién para mediados de fines de agosto, principios de septiembre, recién ahí vamos a tener una reunión más amplia, mucho más abierta con los proveedores, que en este caso son las empresas naviera como Costa, Crucero y MSC, que inclusive son empresas naviera italianas, que son uno de los países que más afectados estuvieron en esto. Pero bueno, hay que esperar, nada más, porque ya hoy todos podemos opinar, todos me dicen, no, mirá, esto se mejora en agosto, en octubre, hay otros que hablan de un año y medio para que se recupere todo esto del tema del viaje, pero bueno, más que todo, y aprovecho a decirle a aquellos pasajeros que hoy están abonando un viaje, que no lo dejen de pagar, porque creemos y tenemos mucha fe y esperanza que a fin de año se van a poder hacer. De lo contrario, de lo contrario, cada uno de los grupos tienen contratos firmados, donde también hay cláusulas, donde se habla en cuanto a efecto de pandemia o algún tipo de inconveniente importante, donde se puede reprogramar la fecha o, en casos puntuales, hacer un cambio de destino. Si no es Crucero, será otro destino que sea equivalente al mismo precio, sabemos que no es lo mismo, o se puede reprogramar para mucho más adelante, que ahí vamos a entrar ya con algunos contratos que los padres nos dicen que los chicos van a la facultad, que ya arrancamos otro año. Bueno, hay que esperar, porque como ellos tienen la fe de que el año que viene los chicos que están en sexto año van a arrancar la facultad, nosotros tenemos la esperanza de que en diciembre de este año vamos a hacer el barco. Entonces no nos queda otra que seguir esperando. Bien, o sea que para dejarlo en claro, hay comunicación, están ustedes, siguen abiertos los teléfonos para que se puedan comunicar. Yo siempre digo lo mismo, cada vez que hablo con alguien es tratar de acercar un poco esa distancia que siempre hay un colgado o un mal informado que no, y la idea es sigamos pagando. Esto en algún momento se termina y el viaje se va a poder hacer, que me parece un buen mensaje, porque vos, me imagino que como otras empresas, hay un montón de gente que hasta hace un mes venía todo perfecto, normal, porque esto nos agarró una cachetada de, es como que estabas caminando por la calle y te pegaron una piña y te caíste al piso y te siguieron pegando, perdón que use la violencia como ejemplo, pero es un poco eso. Y has hablado, vos me decís, hablamos con las empresas, te comunicás con, porque London es internacional, ¿pasa lo mismo en todos los, digamos, en todo lo que es la empresa a nivel internacional, es igual? ¿O es para Argentina el caso? Sí, no, no, está pasando en todos lados. Nosotros, por el esfuerzo y muchos años, yo hace 26 años que trabajo en turismo, hace 11 años que tenemos la firma London Travel, tuvimos el éxito y un crecimiento muy rápido, donde avanzamos, hoy tenemos 20 sucursales en todo el país, más 3 sucursales, franquicias en el exterior, estamos en Chile, estamos en Paraguay, estamos en Uruguay con la marca también, tenemos una unidad de trabajo en Miami, donde lo manejan, bueno, argentinos que están allá, y la verdad que esto, a ver, no nos pegó físicamente, pero nos afectó psicológicamente y económicamente, entonces nos agarró donde tenemos que tener un plan B. El plan B siempre fue que uno nunca cree que pueden llegar a pasar estas cosas, y hoy está pasando. Yo hablo con mis amigos y tengo un amigo que me hace reír un montón porque me dice, che, esto es de Netflix, esto es de serie de Netflix, esto no se podía creer, y bueno, sí, es la realidad. Es así, ¿no? Es de película. Es de película, la verdad que es de película, entonces estamos preparados, no sabemos cuándo íbamos a tener que actuar, pero hoy nos toca actuar en todo, en lo personal, en lo familiar, también en el trabajo, la verdad que no esperábamos esto, entonces por eso existen, cada vez que se contratan viajes, esto también es una referencia para quienes aquellos a futuro van a comprar, que las cosas las hagan legalmente, que hay contratos donde entre ambas partes llegamos a acuerdos, donde en caso de pandemia, enfermedad, operación, lo que fuere, se puede reprogramar esto. Claro, claro. Sí somos conscientes, sí somos conscientes que va a dejar una secuela muy importante, cuando esto se reactive nuevamente hay que ver los padres, hablando siempre de lo que es la parte estudiantil, ¿no? Sí, que es muy fuerte. Que es la parte fuerte nuestra, más allá de que vendemos viajes individuales, y también teníamos pasajeros en el exterior, cuando salió esto de la pandemia, y nos costó mucho hacerlos volver a la Argentina de vuelta, porque... No me digas. Sí, tuvimos no muchos, pero sí tuvimos, pero hablando de vuelta a lo que es la parte masiva nuestra estudiantil, hay muchos padres que hay que ver si... Hoy hablaba con un papá de Fortuna, del sur de San Luis, donde él me decía, che, Seba, pero a mí me va a quedar un poco de miedo, por más que esto se arregle, para mandar. Eso después ya pasa a algo personal, ¿no? Pero si esto se reactiva, y esto volvemos de vuelta, y sobre todo salud pública o salud internacional, y las fronteras están abiertas, y se reactiva Brasil, que es uno de los lugares donde nosotros manejamos mayormente el destino, y esto se normaliza, ni hablar si sale una vacuna, si sale una vacuna nos vacunaremos todo, obviamente, y con mucho más ganas vamos a realizar los viajes. Nosotros, no nos modificó el operativo que tenemos armado, porque ya verdaderamente para esta fecha estamos siempre armados, para empezar a viajar en noviembre y en diciembre ya lo tenemos armado. Claro. Sí, la están padeciendo mucho, nuestros colegas que trabajan mucho con el sector del invierno, del frío, como la ciudad tradicional y popular de Barileoche en los viajes regresados, sí, ya sabemos por qué. No, porque vos viajaste hasta febrero, estuviste viajando, trabajando. Nosotros estuvimos trabajando hasta el 15 de febrero, estuvimos trabajando y escuchábamos las noticias del coronavirus y del COVID en todos lados, y de repente empezó a entrar a Sudamérica y de repente nos encontramos con esto. Y ahora qué cambió, digo, más allá de lo laboral, porque me decís, nosotros mantenemos la comunicación, tengo la oficina que, como vos, la mayoría tuvo que ponerse un home office, que vos ya lo, te había, como que fuiste un adelantado en ese caso, de tener tu casa y la oficina en el mismo lugar, pero digo, qué cambió en estos últimos 30 días en tu vida, con esto de, bueno, no se puede salir. El otro día cuando te charlábamos hace unos días, me decías, Rami, yo no salgo, nada. Si puedo, compro todo por teléfono. ¿Es un poco así? Sí, yo creo que esto, a muchas personas que estaban negadas con la tecnología, le afectó más que a otros, quizás mucha gente ya estaba modernizada a realizar compras por internet, y otros estaban más que le gusta ir al supermercado, ir caminando, ir con la bolsita, muchos lo toman como ir de shopping en la ciudad cuando van al supermercado, porque veo gente que está una hora y media, dos horas en el supermercado. Perfuma y se vista. Sí, sí, claro, y mira las góndolas como si fuera una vidriera de un shopping, ¿viste? Entonces, esto también lo saca de concepto, pero hoy te están obligando a que seas rápido dentro del supermercado, donde no ves más que siete u ocho personas, depende del espacio físico donde vos vayas a un local a comprar. Tal cual. Esto, nosotros ya veníamos preparados, no porque sabíamos que vendía una pandemia, sino que veníamos preparados en cuanto a la tecnología de empezar a ofrecer y a vender mucho más por las redes sociales y a través de diferentes plataformas, porque cada vez también el gasto fijo y el consumo que tenemos para salir a la ruta o para ir a una localidad a vender cada vez es más alto. Tal cual. Nosotros tenemos mucho gasto en lo que es combustible, el gasoil de los vehículos. ¿Te llama la atención que en Argentina no baja el combustible y en otros lugares del mundo sí, porque encima bajó el consumo? ¿Te llama un poco la atención eso? ¿Vos que tu trabajo obliga, digamos, a tener gastos en eso? Mirá, acá creo que nos metemos en un terreno también 100% político, ¿no? Nosotros en la Argentina estamos, nosotros mismos acá en Pico, estamos a 600, 700 kilómetros de pozos petroleros y estamos a 800 kilómetros de una de las plantas más grandes que tiene Argentina. Tenemos ese subsidio patagónico, la suerte que tenemos, pero yo cruzo acá nomás, Winca renancó y ya el combustible vale un 12, un 13% más. Además, al llenar un tanque, yo tengo un vehículo grande, tengo una camioneta y cada vez que le llenas el tanque son entre 5.000 y 7.000 pesos. Por lo menos. Si hoy nosotros eso lo tenemos a la hora de vender un viaje, lo tenemos que trasladar al consumidor final. Entonces, sí me llama la atención, a diferencia de otros países, que tienen el combustible más caro, otros tienen el combustible más barato. Bueno, en relación, este trabajo a mí me ha dado la oportunidad de conocer diferentes países y también uno ve y es consciente en la que te toca vivir cuando regresás y en la que estás, por todo. ¿Pensás en irte? ¿Pensás en irte? Mirá, la verdad que hoy no, hoy no lo pensé en irme. No, no en cuarentena, pero digo, con esto de los precios y estas cosas. A mi edad, no, no, a mi edad. Quizás, yo tengo 40 años, sí en aquella época de haber terminado la secundaria, en el año 98, era todos la gana de irnos a Europa, viste, y recorrer, que después terminás haciendo lo mismo que haces en Pico o lo que haces en Argentina, lo terminás haciendo en otro lugar. Sí. Te puede ir un poco más, un poco menos y ahorrar. Que eso fue gran parte de lo que hoy nos está pasando dentro de Argentina. Han agarrado, nos agarró con, a muchas familias, esto los agarró sin ahorros. Los agarró de una manera muy complicada, viste. Yo creo que, metiéndolo un poquito en la parte gubernamental, que no me gusta, porque no pertenezco a ningún partido político, pero sí me toca votar cada vez que todo vota. Trato de ver a futuro todo. Hoy tengo un niño de 17 años y estoy pensando cuánto me va a salir llevarlo a estudiar afuera, porque algunas carreras acá no las tenemos. Entonces, creo que 30 o 40 años de gobierno nos llevó a que no tuvimos una educación de ahorro, más que tener plazos fijos en el banco. Totalmente de acuerdo. Nosotros hoy... No tenemos educación financiera en este país. Tal cual. O sea, sí, la podés tener si vos te curtís, pero no te la dan. La única educación que tenemos financiera es la que uno se encuentra en una posición de laburante cuando salimos a la calle y dependiendo del rubro. Yo siempre me refiero al rubro mío que es turismo. En esto, si vos no dolarizás, no funciona. Entonces, en realidad a mí me ha... Como casi todo, lamentablemente. Es que en este país, si no dolarizás, estamos complicados. Pero bueno, muchos te dicen, pero ¿cómo dolarizás? Si yo tengo este trabajo, yo tengo esto. Bueno, pero siempre tener un poquitito las ganas de crecer y un poco la gana de avanzar. O sea, yo hoy estoy en una posición de que si me fijo en hace siete u ocho, diez años atrás, estaba en otra posición. Yo creo que hay que tener siempre esperanza, siempre hay que tener ganas. Eso es muy importante. Las ganas de uno con una proyección a dónde quiere llegar. Si la Argentina... No estoy de acuerdo en un montón de cosas del gobierno actual. No estoy de acuerdo ni tampoco en el gobierno pasado. Porque hoy estamos en una crisis que la hemos vivido. Está bien, la gran parte de la crisis que tenemos hoy es a través de una pandemia que está, evidentemente, está matando gente. Se está muriendo la gente. Es una tristeza. Pero no nos olvidemos del año 2001, la crisis que también vivimos. A corto plazo la gente se terminó olvidando de todo esto. La del 2007, la del 2011. O sea, yo creo que tenemos que empezar a estar preparados a partir de esto, de aprender de esto, que a futuro puede volver, no sé si una pandemia, pero sí vamos a estar varios años recuperando esta crisis. Están hablando de que el país va a entrar en desfago en cualquier momento. Pensé que... Sí, sí, no estamos ya. No estamos ya. Sí. Sí, va. Es preocupante, ¿viste? Es preocupante. Lo importante es que la gente tenga ganas de salir adelante después. Porque hoy hablando con muchos... Y hoy hablando con mucha gente que tiene empresa, que es empleado, mis amigos, mi familia, hoy hablo con muchos de ellos. Y ya hoy no les importa tanto lo que está pasando en cuanto a la enfermedad y la salud, porque ya aprendimos de que tenemos que prevenir, cuidarnos, estar en casa hasta que pase esto. Sí, la persona que sale a laburar tiene que tener su recaudo, pero ya hoy estamos teniendo un daño colateral, un daño psicológico de lo que está pasando. Ni hablar a aquellas personas que se la pasan todo el tiempo en internet o mirando la televisión de Buenos Aires y están contando los infectados, los que se curan, porque tengo gente muy cercana a mí y se la pasan todo el tiempo viendo eso. Están mirando noticieros, ¿viste? Fallecen dos en tal lugar y te mandan un mensaje, che, viste, que eran 111, ahora son 118. No, no, sí, sí. No es por ahí, no es por ahí porque eso cansa y hace bastante agoto un montón. Escuchame. No, y aparte después lo que se mezcla todo, ¿viste? Me mandaban fotos del hospital de General Pico, de acá de la ciudad, que estaban poniendo unos containers y ya era, no, porque se viene una ola ahora de pico del COVID, todo infectado. Claro. Y bueno, no sabemos qué hacer. No, no, lo que yo digo, para cerrar un poco este tema muy interesante, digo, a veces hay que salir un poquito de, bueno, si no lo puedo controlar, me parece que tampoco tengo que ponerlo mucho en mi cabeza. Acá la mayoría de las cosas no las podemos controlar, excepto cómo decidimos que nos afecte. Por eso yo siempre soy muy cuidadoso acá en el programa, hablamos muy poco de esto, más allá de hablar con los protagonistas, como lo estamos haciendo con vos, la información está en todos lados, no hay que agotar porque una vez se no se da cuenta. A vos te toca porque estás al frente de un lugar, a mí me toca, le toca al comerciante. Digo, no podemos controlar esto. Lo que podemos hacer es quedarnos en casa, no bajar información falsa, ser bueno con las personas que más lo necesitan y demás. Ahora, vos hablaste un poco de tu hijo en toda la charla y yo te quiero preguntar, ya en la última parte de la nota, agradecerte en primer lugar porque es importante cada una de las personas que se suma al programa, para nosotros es muy importante. ¿Qué pasa ahora en cuarentena con tu hijo? Digo, ¿cuántos años tiene? ¿17? Francisco tiene 17. Sale PlayStation, Netflix, ¿cómo la manejan? Porque sé que te gusta cocinar, que comparten mucho tiempo juntos. Sí, sí, en verdad, bueno, hemos aprendido a convivir un poco más de cerca, ¿no? Claro. Aprender yo de él y él aprender de mí. Qué lindo. Sí tiene los horarios cambiados, porque la realidad, a veces yo me levanto y él se está acostando. Claro. Ah, ¿te podés acostar temprano? ¿Vos lograste mantener eso de los horarios? Sí, 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 sí. La verdad que a mí no me afectó mucho el cambio de vivir, ¿no? O sea, el hábito de todos los días. La verdad que yo, lo que más, en el lugar que ocupaba afuera en la calle, hoy lo disfruto en mi casa. Claro, claro. Porque soy una persona que viajaba mucho y que andaba mucho en la ruta. Entonces, hoy sigo estando acá, hoy ya a partir de las ocho y media, nueve de la mañana ya estoy en la oficina, estoy comunicado con todo el grupo de trabajo, doce y media, una corto, a las cinco ya estoy de vuelta acá. O sea, no me cambió eso. Es como que tenemos más tiempo, ¿no? Para estar juntos. Creo que, sí, en mi caso valoro más el tiempo. Quizás antes terminaba y hacía una cosa más larga y terminaba. Ahora quizás en ese mismo tiempo que tengo hago más cosas. Y aprovecho, en este caso, volviendo a la pregunta que me hace, es a estar con mi hijo. Él tiene mucha tarea de la escuela. Ah, mirá, mirá que bien, te iba a preguntar eso. Sí, sí, del colegio la verdad que buenísimo porque están todo el tiempo activándolos a los chicos, dándoles esa inyección de que no se queden. Es preocupante la parte educativa que estamos teniendo hoy porque él, por suerte, tiene sus herramientas y su lugar para estar comunicado con él, con sus compañeros y demás. Después, obviamente, compartimos un montón de cosas. A mí me ha dado tiempo que puedo leer, puedo escribir, puedo estar investigando un montón de cosas. Lo primero que hice en lo poquitito tiempo que me daba era informarme sobre el COVID, que era muy importante informarse sabiendo de las prevenciones máximas que tenía que tener. Después mirando muchos diarios digitales internacionales como para tener otra visión de afuera hacia adentro de cómo está el país. leyendo mucho, escribiendo, proyectando. O sea, no me quedo haciendo muy poco ejercicio. Eso sí, hago muy poco, pero bueno, disfruto el momento que hoy tengo y lo supe aprovechar. En ningún momento pensé que estoy cansado, aburrido. La verdad que trato de hacer un montón de cosas continuamente, disfrutarlo con mi hijo lo máximo que puedo, hacer este tipo de va y ven con familiares y amigos. Importante verse a la cara. Dejar un poco el tema de WhatsApp y empezar a hacer videollamadas, empezar a verse a la cara, a reírse. Hablábamos mucho de eso, ¿no? Hay que meterle mucho al contacto, visual por lo menos, que no se corte. Sí, 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 la verdad que sí, hay que tener contacto. La verdad que a veces no tengo tanta comunicación con las personas que más aprecio, pero sí con aquel que se hace un ratito de videollamada y nos hablamos y nos mostramos cosas y a veces tomamos algo y brindamos con las imágenes, o nos mostramos qué estás cocinando, qué no estás cocinando, el libro que lees, el libro que no lees. Bueno, vos sabés que a mí nosotros logramos rejuntarnos con un grupo de amigos muy grande, jugar al truco online, siempre lo cuento, o algún juego cualquiera que puede salir online, digo, está buenísimo, te pasás horas de charla que antes no tenías, a pesar de estar en la misma ciudad. No, pero sí, es buenísimo. Aparte hoy están las herramientas, tenés el videochat de Facebook, tenemos esta aplicación de Zoom, hay un montón de herramientas para, que quizás a mucho por ahí, por timidez, o por costumbre, o por hábito, le resulta más fácil estar tirado en un sillón o sentado con WhatsApp, pero cuando uno se empieza a ver las caras y a tener gestos del otro y a recordar cosas, está bueno, está bueno verse, es un momento muy importante para que todos podamos vernos, al menos la gente que apreciamos y la gente que nos hace bien. es importante vernos, es fundamental. Teba, gracias, gracias por charlar con nosotros, por meternos un poco en tu casa, en el día a día, en tu vida, y compartir un poco lo que está pasando también desde tu perspectiva, es realmente muy importante para nosotros, así que nada, agradecerte y obviamente decirle a la gente que London Travel sigue con el teléfono abierto, no sé si querés pasar alguna información, algo puntual para aquel que está mirando, para que sepa que ustedes están del otro lado. Volver a repetir lo mismo de hoy, mantener la calma, porque sí estamos teniendo consulta de aquellos chicos y padres que van a viajar ahora a partir de noviembre, diciembre, mantengan la calma, porque hoy no podemos hablar con la verdad y decir la certeza, porque estamos esperando fines de agosto, septiembre, que ya vamos a estar más próximos a la salida, vamos a tener otro tipo de realidad, y además que hoy los proveedores, tanto como el transportista, el hotelero, sobre todo la empresa naviera italiana como Costa y MSC, hoy las atenciones que no dan es hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, sí tenemos mucha fe de que esto se va a recuperar pronto, va a afectar a una gran parte de la sociedad, pero en realidad manténganse calmos y esperando que nosotros ante cualquier duda o inquietud, información positiva o negativa, la vamos a estar dando a mediados de agosto, a principios de septiembre, que es cuando vamos a estar más cerca. No dejen de abonar la cuota, la tienen que seguir abonando, porque las cláusulas del contrato después uno va a tener complicaciones para pedir una devolución, si no aceptan el viaje, o se hace una reprogramación, o sea que cada grupo, cada colegio, cada pasajero tiene un contrato, que sería importante que lo lea, y se informen, repasar un poquitito y refrescar lo que era eso. Excelente. Y esperar, nada más. Excelente. Seba, gran abrazo, gracias por todo. Gracias a Rami, a vos por la oportunidad de esta, y bueno, para estar también informando, es muy bueno lo que haces, y nada, gracias. A vos, a vos, y lo mejor, estamos en contacto seguramente charlando fuera del aire. Un abrazo. Chao Rami, gracias. Gracias.